A todas ellas les une una misma causa, todas se hacen la misma pregunta. Marchan por la capital para exigir responsabilidades. Sus hijos desaparecieron y se sienten desamparadas por el gobierno. Los tenemos que avergonzar en las instancias internacionales, visibilizando la barbarie de los desaparecidos en México. Entonces eso es lo que vamos a seguir haciendo en las instancias internacionales, exigir que se cumplan las propuestas y recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada de la ONU que dio en febrero. Seguramente el caso de los 43 normalistas desaparecidos el pasado septiembre ha sido el que más atención ha recibido dentro y fuera del país en los últimos tiempos. Pero esa es solo la punta del iceberg. Según datos oficiales, casi 24 mil personas han desaparecido en este país en la última década. Todas ellas en circunstancias forzadas. Cada 10 de mayo, las madres y familiares de los desaparecidos se reúnen con un mismo propósito. Nos hemos dado a la tarea de cada año venir a celebrar esta marcha para exigir la búsqueda de nuestros hijos. Es un día muy importante para nosotros porque en realidad quien nos hizo madre no lo tenemos, está desaparecido. Mientras muchos en México festejan el Día de la Madre, ellas no pueden. Tu madre está en la lucha.